Estamos de vuelta en Noticias Infraganti y ahora continuaremos con los resultados y el análisis del tianguis turístico 2022 desde Acapulco, Guerrero, la sede original. Recordemos que este es un tianguis itinerante, que significa eso, que cada dos años regresa a su lugar original, que es Acapulco, y mientras tanto se va moviendo a diferentes partes del país, como lo vimos en este tianguis del noviembre pasado, muy cercano a esta fecha, pero es que se aplazó durante dos años el tianguis turístico de Mérida y su siguiente sede, que será la Ciudad de México. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar con diversas autoridades y expertas en turismo y compartirles cómo se vivió el cierre de este evento y los importantes anuncios que se dieron sobre diferentes estados del país, pero principalmente el Caribe mexicano. Veamos. La edición 2022 del tianguis turístico, que se realizó en Acapulco, Guerrero, rompió récords nuevamente, pues impuso una nueva marca en citas de negocios, compradores y monto de transacciones, informó el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco. En conferencia de prensa, el funcionario informó que a unas horas de que concluya el evento, se registraron 64.950 citas de negocio, lo que representó un incremento de 13.4% respecto a la edición celebrada en Mérida en noviembre pasado y 17.572 adicionales respecto a la edición 2019. De igual modo, el funcionario destacó un nuevo récord histórico de compradores que asistieron, con 1.745, un aumento de 6.7% contra la edición pasada. Detalló que de este total, 38% concluyeron en ventas y 62% en apartado de espacios por parte de los compradores para las siguientes temporadas de demanda. Torruco señaló que a este tiangue se inscribieron 1.745 compradores, 109 más comparado con la edición de 2021. A su vez expuso que el volumen de transacciones de negocio llegó a los 663 millones de pesos, lo que supera la edición Mérida 2021, que fue de 598 millones de pesos por volumen de transacciones de negocio en 10.8%. La 47 edición del tiangue jurídico, por primera vez en la Ciudad de México, una larga solicitud del sector privado para que fuera la capital de la República, así que finalmente se da y vamos a doblar todas las cifras históricas. Así que muy contentos porque este año se ha sido un éxito, gracias al apoyo de la gobernadora Evelyn Targado y de su secretario Cirino Santos, de la presidenta municipal, una gran coordinación de todos los niveles de gobierno y ahora pues vamos a empezar a juntar las baterías para la gran sede de la Ciudad de México. Pues a mí me da muchísimo gusto porque es la primera vez, como bien lo dice, 47 años, costó para que fuera en la Ciudad de México y ahora con Claudia Steinbaum. ¿Y qué fecha la van a poner? La fecha del tiangue de la Ciudad de México, marzo, se ve en marzo. Vamos a dar ya los retalles más. El Caribe mexicano se hizo acreedor a premios importantes durante esta 46 edición del tiangue turístico, entre ellos el premio que se le otorgó a Bacalar como el mejor pueblo mágico para una experiencia inolvidable por la revista México Desconocido y también se hizo acreedor al premio de Mejor Destino de Playa para Isla Mujeres. Enhorabuena para estos destinos que son paraíso natural y orgullo de Quintana Roo y el Caribe mexicano. Estamos aquí con Dario Flota, el titular del Proceso de Profesión Jurídica de Quintana Roo, en un stand de más de 800 metros, donde se hace días de trabajo de miami, el cual sé que también estos días eran de miami, pero hay mucho trabajo detrás para llegar a los dos. Bueno, sí, realmente para la selección de las imágenes, la selección de los modos, el diseño, de una manera extra funcional que permita que alquilan las tripas y las negociaciones y formarse mucho. Y bueno, comercializar, invitar para que participen todos y consultar todos estos, porque la verdad es que es la filmación. Los profesionales me dicen que están viendo cómo tienen esta actividad, todos sus padres. Y sé que traen buenas noticias en forma de aerolíneas. Si puedes darnos, por favor, una exclusiva, porque sé que ahorita vas a una conferencia, pero no te ganas, pero una exclusiva que tengo una oportunidad de montar a la militares. Bueno, sí, de la actividad aérea, solamente con una aerolínea, con Villarreal, que se había avisado que tendría un gol de Barcelona a Cancún, y va a ser, pero un mes, que se tiene que ver el gol, porque tienen muy bien acentas, y va a ser hace tres meses, pero por eso de los dos, que viene ya van tres meses a ver el gol, desde Barcelona. También va a empezar a volar el gol de Portugal, y las propuestas que tengo desde Madrid, van a intermitarse a seis vuelos a la Policía. Prácticamente todos los días, cada aerolíneo. Sí, es un avión, además, un avión grande, de casi 440 euros, así que es una gran conectividad con España. ¿Y para la próxima temporada de verano, cómo están las observaciones? ¿Qué número que ustedes ustedes harían? Bueno, espectacular, los de ustedes tienen un muy buen nivel de observaciones, que van a estar el 80% y el 80% de observaciones. Y eso va a seguir manteniendo esta buena baja. Y, por eso, asegura que vamos a tener, en realidad, ya, que vamos a llegar al cabo menos del año, manteniendo este nivel de observaciones. Mayor en vez de temporada baja, que regularmente ahora no le fue. Así que, aquí hay muy buenas noticias, así que este buen nivel lo vamos a seguir manteniendo esta buena. Otra cosa que me parece interesante, que el contexto de la misión turística viene inspirado, a todo decir, será, o sea, el momento de estar en el país. Un tema de transmisión, un parque, 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 un parque. Un parque, un parque, un parque. Un parque, un parque, un parque. Recuerda que no somos los mismos, no somos los teles, no somos marcas, no somos los demás. Yo sé que, a mí me conmovió mucho cuando me lo dijeron, y todavía recordarlo lo es. Casi siempre pensamos que los beneficios del turismo, de baño, de los trabajadores, de atienden, de los tíos, 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 de los tíos. En el último día de esta edición 46 del Tianguis Turístico, la Secretaría de Turismo Sectur, otorgó reconocimientos a la innovación del Producto Turístico Mexicano 2022, que año con año distinga las iniciativas que surgen en los diversos estados mexicanos con aportaciones que incentivan el turismo en el país. Entre algunos destacados ganadores estuvieron en la categoría de Turismo Deportivo. El premio fue para Travesía Baja Coast to Coast, una experiencia de vida. De acuerdo a lo señalado por la página oficial del recorrido, la Travesía Baja Coast to Coast se trata de un tour de caminata de aventura la cual atraviesa la península de Baja California, que va desde la costa del Océano Pacífico en Playa Altamira y continúa hasta el Golfo de California en la Bahía de Los Ángeles. Un recorrido de 111 kilómetros de distancia, el cual se recorre en tres días llenos de aventura y compañerismo entre todos los participantes. En la categoría de Turismo Social, el ganador fue para Querétaro, con su primera ruta incluyente. En esta ruta, las discapacidades visual, motora y auditiva ya no son una limitante para conocer los sitios de valor histórico y turístico del Estado. Mónica Bustamante es la creadora de la primera ruta incluyente por el Centro Histórico de Querétaro, la cual tiene el objetivo de recorrer los puntos más importantes. Asimismo, generar conciencia e inclusión al turismo y a la cultura para que ninguna persona tenga el acceso limitado a espacios históricos o públicos en la ciudad. En la categoría de Turismo de Naturaleza, el ganador fue para Sierra Norte, una ruta sin límites, una experiencia de viaje para cada visitante, la preservación de nuestra cultura y recursos naturales es lo que dio vida a este proyecto. Y en la categoría de Turismo Cultural, el ganador fue Orígenes y Secretos de la Chinesca. La Chinesca es un recorrido multisensorial que nos transporta a vivir en carne propia el ambiente de una ciudad subterránea en Mexicali, con sus viviendas, casinos, dormitorios comunes, altares y fumadores de opio. Estamos con Javier Aranda, de Relaciones Públicas. Cuéntame qué te ha parecido. La verdad es que nuevamente todo el mundo ha privado, pues esto nos va a haber visto. Ya había habido el primer intento en Yucatán que se hizo maravillosamente bien. Y ahora pues luego en Yucatúnco, viendo a muchos conocidos. Creo que con un poco menos de asistencia en cuanto a algunos compradores que hubiéramos tenido ver, sabemos que también los movimientos de fecha para otros afectan, pero veo a todo el mundo muy enteccionado y muy dinámico, teniendo la carne al asador para que la actividad política en México tenga esta potencia que le afecte a los procesos de prestación. Sí, siendo un experto, tú sabes muy bien que todo el mundo quiere ir a Quintanoso, porque sé que también quieren ir a Guerrero, a Nayarit, a donde sea, pero todos van porque quieren saber qué está pasando o quieren hacer, por ejemplo, alianzas con nosotros que en la misma casa. Pues es que somos nosotros la gran joya de la persona. Entraba las bellezas naturales, la historia, la cultura que tiene la película en general y principalmente nosotros, Quintana Roca, somos además Caribe, pues nos volvemos un atractivo ideal. Nuestra situación geográfica nos ha puesto también en un sitio muy favorecedor, que recibimos desde Norteamérica, desde Centro y Tiroamérica, desde el Atlántico, cualquier cantidad de visitantes, y eso ayuda a que muchos de nuestros vecinos en México que se estén buscando que Cancún sea también un proveedor de turistas para sus infecciones, que sea un escenario para que puedan presentar también a la historia y que se pueda conocer un poco mejor nuestro país. Entonces, eso nos ayuda a que nos seguimos manteniendo en la base de la guardia, nos ayuda a que siempre estemos desarrollando cosas, todo el tiempo, ustedes lo saben, hay cambios, todo el tiempo hay innovación, todo el tiempo hay propuesta, y este también es un atractivo porque muchos de ahí aprenden cómo hacer también las mejores acciones para poder repetir las cosas. Gracias por continuar nuestra transmisión a través del sistema quintanarroense de comunicación social y seguirnos en nuestras redes oficiales. Recuerden que Noticias Infraganti es su espacio. Si tienen algún comentario, denuncia y sobre todo un proyecto que creen que impacte de manera directa y positiva su comunidad, recuerden que esta es una plataforma para ustedes.